Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dijon Brewerks. En este vídeo vamos a ver cómo configurar nuestro control de barrel SD para poder ver los datos de presión, litros, temperatura y humedad desde una aplicación móvil. Todo esto lo podremos ver dentro de la red local donde tengamos el control de barrel SD o fuera de nuestra red local, es decir, si estamos fuera de local o casa donde estemos elaborando o tengamos el control de barrel SD, podemos continuar viendo los datos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Inicialmente, lógicamente, tendremos que tener montado ya un control de barrel SD donde tenéis un artículo en la web que os lo dejo también en la descripción con su proceso de montaje. Sobre este artículo sería exactamente igual, pero lo podéis quitar la pantalla LCD para ver los datos, ya que en este caso lo veríamos desde el móvil. ¿Cuál sería el siguiente paso? Calibrar nuestro control de barrel SD, como ya explicamos en otro vídeo que os dejo aquí en enlace, donde tenemos que sacar nuestro factor de calibrado. Una vez sacado el factor de calibrado, este lo añadiremos a nuestro firmware, al igual que el peso de la tara y el peso del corny. Os recuerdo que todos estos pasos ya están explicados tanto en un vídeo como en un artículo de la web. En este vídeo nos vamos a enfocar a conectarlo con la aplicación móvil y a explicar y ver cómo funciona, que es lo que necesitamos ya una vez montado el control de barrel SD y teniendo nuestros datos de factor de calibrado, tara y peso de los barriles. Nos irimos al artículo de la web, donde tenemos los firmware y descargaremos el último firmware que tengamos disponible, el control de barrel SD Wi-Fi. En este caso es este que veis en pantalla. Una vez descargado, lo tendremos que abrir con la aplicación Arduino, conectaremos nuestro control de barrel SD a través del USB al ordenador. En herramientas comprobaremos el puerto donde tenemos el control de barrel SD. A las librerías que ya explicamos en otro vídeo que hacían falta para control de barrel SD, tendremos que incluir estas dos. Os pongo un ejemplo. Si vamos a programas, incluir librería. Si escribimos Blink, tendremos la librería necesaria para hacer funcionar con Blink, que es la aplicación que vamos a utilizar. ¿Qué datos necesitamos para conectar nuestro control de barrel SD con nuestro móvil? Estos tres de aquí. Necesitamos un token que nos lo dará la aplicación, el nombre de nuestra Wi-Fi y la contraseña de nuestra Wi-Fi. Vamos a empezar por el token. Desde un móvil, ya sea iOS o Android, iremos a la tienda de aplicaciones y nos descargaremos la aplicación Blink. Una vez descargada, nos tendremos que crear una cuenta. En mi caso, como ya la tengo creada, directamente me logueo dentro de ella. Como podéis ver, yo ya tengo un control de barriles registrado. En este caso, lo vamos a hacer desde cero. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevo proyecto. En el nuevo proyecto podemos ponerle control de barrel SD, o el nombre que queráis, o incluso el nombre de la cerveza. Y cada vez que cambies de barril, podéis cambiar el nombre del proyecto a la cerveza que tengáis. Una Black IPA, una Bitter... elegiremos la placa con la que tenemos conectado el control de barriles. En este caso, es una Wemos D1 Mini. Buscaremos la placa, Wemos D1 Mini. Y elegiremos el tipo de conexión. En este caso, a través de Wi-Fi. Y con esto, directamente, crear. Nos ha enviado un token a nuestra edición de correo, es decir, el token que necesitamos para añadir el firmware. Le diremos que OK. Como podéis ver aquí, en el correo, nuestro proyecto Black IPA, que es el nombre que hemos puesto, tenemos el token. Lo copiamos, y directamente, lo ponemos en nuestro código. Haremos lo mismo, con la contraseña del Wi-Fi, y con el nombre de nuestro Wi-Fi. A parte de esto, recordaros que os hará falta lo que he comentado antes. El peso de la tara, el peso del corning, y vuestros factor de calibrado, que los tenéis explicados en el otro vídeo. Todas las líneas que tengan 5 asteriscos, son líneas que podemos editar del código. Una vez comprobado que tenemos todo, directamente, verificamos el código. Y una vez verificado nuestro código, lo subimos a nuestra placa Arduino del control de barriles. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Volveremos a la aplicación. En la aplicación, en nuestra pantalla, tenemos que ir añadiendo todos los valores que queramos ver. Esta aplicación es gratuita. Funciona con una especie de moneda, que ellos llaman energía. Cada elemento que añadimos, consume algo de energía. Por defecto tenéis, 2000 de energía, que es suficiente para crear un control de barriles D. De hecho, como habéis visto antes, yo ya tengo uno creado, y con 2000, me voy a crear un segundo control de barriles D. Vamos a ello. ¿Qué tenemos que añadir? Los diferentes valores que queramos ver. En este caso, le damos al primero. Y con el código que tenemos, y la leyenda que os he dejado aquí al lado, que haremos todos los valores. El 5 es la humedad, 6 temperatura, 7 la presión y 8 los litros. Pues iríamos, pin virtual, 5, ok. Que se refresque cada un segundo, por ejemplo, o el tiempo que queráis. Paleta grande, por ejemplo, en azul. Le ponemos un título. Humedad. Primero campo, añadido. El siguiente. Seleccionaremos el pin 6. Cada un segundo. Tamaño grande. Temperatura. Vamos a otro valor más. El pin 7. Presión. Lo mismo, cada un segundo. Cambiamos el color si queremos. Tamaño grande. Y esto hacemos un poquito más amplio. Y los litros. Un segundo. Tamaño grande. Tamaño grande. Tamaño grande. Y litros. Y uno que me gusta añadir, que queda muy bien visualmente, es el nivel. ¿Para qué? Para los litros. Lo añadimos así. Le ponemos. Con los litros. Podemos seleccionar. El mismo pin. Las veces que queramos. Para verlo de diferentes maneras. Mediante gráficas. Texto. Eso a vuestro gusto. Le ponemos un color. Así más. De cerveza. Y lo mismo. Y lo mismo. Ponemos. Litros. En este caso. Como tengo un variable de 10 litros. Le voy a decir que el campo varíe entre 0 y 10 litros. Y una vez añadido. Ya tenemos todo configurado para recibir los datos. Le daremos a play. Y como veis. Estamos recibiendo los datos. Como podéis ver. Estamos viendo los litros. Es muy fácil de utilizar. Y como ya os he dicho. Podéis tener varios. Controles de barriles. O incluso. Tener varios. Dentro de la misma pantalla. Ya que por ejemplo. Podemos añadir. Más controles de barriles. Y como ya os he dicho. Podéis tener. O incluso. Os podéis crear nuevas columnas. Donde cambiaréis. Entre los diferentes. Controles de barriles. Como veis. Es muy sencillo de utilizar. Si queréis. Ahorraros. Toda esta parte de configuración. Si queréis. Artículo de la web. Tenéis. Un código QR. De tal forma. Que solo tenéis que ir. A la pantalla inicial. Donde creamos. El proyecto nuevo. Darle. Al código QR. Y escanear. El código QR. Del artículo. Una vez escaneado. Solo tenéis que cambiar. Los parámetros. Del token. Que os de. Y poner. Vuestra wifi. Vuestra contraseña. Pero nos evitamos configurar. Toda la pantalla. De Blink. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. Ya sabéis. Podéis darle like. Y seguir nuestro canal. Un saludo. Un saludo.